¿Sabía que la obra de arte mexicano vendida a mayor precio durante 2011 fue subastada en Nueva York? Se trata de Rebanadas de Santía, una obra de Rufina Tamayo por la cual se pagaron 2.210.500 dólares. La segunda obra mexicana más cara que se subastó en la Gran Manzana es también de Tamayo, madre divirtiendo a su hijo por la que se pagó 1.370.500 dólares. En tercer puesto estuvo ofrecimiento de frutas al templo de Miguel Covarrubias que se vendió en 1.022.500 dólares. En lo que respecta al arte mexicano vendido en México, la obra más cara fue Aura Porcel vestida de Tehuana de Diego Rivera que se vendió en 6.5 millones de pesos. Rivera ocupó también el segundo lugar con el retrato de Española con Mantilla que se vendió en 4.8 millones de pesos. El tercer lugar fue un autorretrato de María Izquierda que se vendió en 2.1 millones de pesos. Después de conocer estas millonarias cifras, la pregunta es ¿por qué estamos dispuestos a invertir grandes cantidades de dinero en arte? Deloitte y Art Tactics también se lo preguntaron y para ello encuestaron a los principales compradores y coleccionistas de arte del mundo. Para los compradores de arte, el aspecto emocional de la compra todavía se ubica como la motivación más importante con un 97%. Mientras tanto, 49% de los coleccionistas mencionaron estar fuertemente impulsados por el rendimiento de la inversión y 39% dijo ver el arte como un componente clave en su estrategia de diversificación de la cartera. Para conocer esta y otras investigaciones especiales del Economista, síganos en eleconomista.com.mx Gracias. Gracias. Gracias.